Primer paso, la factorización Aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado este polinomio paso a paso Para hallar el número de factores compuestos necesitamos los factores primos y sus exponentes Los factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose Para que esto sea factor primo se necesita que esta variable esté presente, o sea el x Como si está, entonces si es factor primo Esto también, porque está el x ahí Acá también está el x, entonces también es factor primo Ahora sus exponentes Este paréntesis acá no tenía exponente, o al menos no se ve, así que se sobreentiende que es 1 Acá también, y acá también Listo, ahora sí, factores compuestos El número de factores compuestos es igual a, primero el número de factores algebraicos Dice, a cada exponente súmale 1 y al final menos 1 Ya empezamos por acá Le sumo 1 queda 2 Por acá le sumo 1 y queda 2 Por acá también le sumo 1 y queda 2 Ya no hay más, así que al final le sumo 1 Menos 1 Ya está esta parte, ahora falta menos El número de factores primos ¿Cuántos se han cerrado acá? A 3, ¿verdad? 3 factores primos Ahora resolvemos, 2 por 2 por 2 es 8 Menos 1, menos 3, sale 4 Este polinomio Este polinomio tiene 4 factores compuestos Fin Fin No hay más, así que al final le sumo 1 No hay más, así que al final le sumo 1 No hay más, así que al final le sumo 1 No hay más, así que al final le sumo 1